Consiste el proyecto concretamente en la creación de una comisión de seguimiento y de acción concreta sobre la tortura en situaciones de encierro. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, coexisten dos sistemas de los más importantes del país. El sistema de detención del servicio penitenciario bonaerense y el sistema que prevé la detención de menores. Esta comisión estaría conformada por alrededor de 15 miembros más un organismo consultivo en donde interviene la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la Procuración de la provincia, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, senadores, diputados, que tendrían un radio de acción bien amplio, que es todo el sistema penal de la provincia de Buenos Aires, que abarca las comisarías, las alcaidías, las cárceles, los institutos de menores, los lugares de internación para aquellos pacientes que tienen conductas psiquiátricas, en donde la idea es ir evaluando el trato que se le da a estos individuos, a los que la ley los aísla por alguna cuestión determinada.